ok amigos de youtube les saluda el nuevo DjTundar1281 en este video les voy a mostrar por medio de una secuencia de imágenes la segunda fase de mi Xbox tuneada comenzando muchas gracias a DjGerard281 por toda su ayuda ya que gracias a él pude culminar exitosamente este proyecto bueno yo creo que ya todos estarán cansados de ver una imagen de un Xbox normal así como lo adquirimos en cualquier tienda donde aprendería etc bueno la vez pasada pues ya pudieron apreciar los detalles de la consola entonces aquí vamos a ver unos nuevos comenzamos colocándole varias cosas como se pueden dar cuenta una vista frontal con la tapa hacia abajo una vista lateral superior posterior otra posterior y acá las conexiones nuevas entrada de audio video conexión VGA para monitores arcade un switch para cambiar el audio interno del Xbox con el audio externo que le conectemos a través de las bananas RCA y para amplificación de sonido otra vista frontal con una pantalla levantada la que utilicé fue una KM 1100 de carro una vista posterior con la pantalla levantada una vista lateral con la antena FM multilector de tarjetas con dos puertos USB para poder colocar un multilector de tarjetas máximo con un micro de 512 GB para usarlo para guardar nuestras grabaciones y cosas del Xbox porque como la memoria original de 8M es muy pequeña FM lector de memorias y entrada auxiliar de audio Крас både con la consola encendida el skin diseñado por mi la entrada del juego y aquí pues con la memoria de 512 conectada ya podemos obtener beneficios más grandes con 31.200 bloques para guardar nuestras grabaciones máximo de 1 GB y aquí pues como pueden observar un reguero de cables que se necesitaron para poder conectar todas estas cosas listo no olviden votar, comentar, suscribirse a mi canal y pues llamar cuando necesiten servicio técnico y lo que diga aquí en la tarjeta que les coloque ahí y al canal de DJGerar1281 aquí está no ha subido más videos porque pues vive muy ocupado demasiado y pues colaborándome con el Xbox pues los dos hemos estado bastante ocupados nos vemos en la segunda parte bueno y en esta segunda parte mostraré el funcionamiento ya de la consola se le hicieron otros cambios aparte de la pantalla KM1100 de 11 pulgadas de carro el multidicto de tarjetas que podemos fácilmente conseguir esos son cubitos musicales que están muy de moda simplemente usé su amplificador dos puertos USB a la Xbox con ellos podemos utilizar micros de un giga máximo para convertirlos como memorias en vez de usar las memorias originales que todos conocemos de 8 megas que son muy pequeñas y no podemos hacer tantas grabaciones bueno primero que todo prenderé el multidictor de tarjetas y luego la Xbox mientras esta enciende resolveré la duda de la charola que más de uno se preguntaba sobre los LEDs que alumbraban cuando la abría simplemente son están los LEDs sobre un puente para así evitar que se choquen con la bandeja cuando esta abra o cierre y al final un microswitch que simplemente los activa o los apaga este skin como pueden ver es de Halo 2 me gusta mucho este juego y pues lo compartiré con ustedes el link lo dejaré en la descripción del video bueno ese es el skin el ritmico que ya todos conocen en la tapa de la consola decidimos con DJ Gerard colocarlo en la parte posterior de la pantalla también pueden dar cuenta y lo más importante que no necesito cable de audio video del Xbox para poder iniciar la consola simplemente se hizo un puente en el cable de audio video del Xbox original para así usarlo sin ese cable ya si ustedes quieren verlo en una pantalla más grande por ejemplo un televisor diferente pues ya tienen que usarlo aparte de ello coloque este DVD para hacer ahorita el ensayo la prueba de la recepción de audio y video listo disco duro de 500 gigas con 200 juegos incorporados aparte de música películas videos musicales imágenes aplicaciones etcétera bueno que podemos darnos cuenta muchos juegos y aplicaciones aparte de el Windows C claro que esto es muy bueno pero la verdad no lo uso mucho listo escogeré un juego en este caso Burnout 3 cada vez que inicie un juego se verá así como Halo 2 pero no quiere decir que Halo 2 simplemente es la configuración del video la piel mejor dicho ahí iniciará normalmente con sonido propio se preguntarán bueno y este Xbox por donde suena o con que suena pues tiene dos parlantes de portátil incorporados y ya con eso no tendremos que conectar así ningún dispositivo de audio auxiliar ni nada de estas cosas raras ya es tipo portátil digámoslo así lo único que necesita de la toma corriente es alimentación nada más es una consola bien portable bueno les mostraré el segundo video para ver lo que pasa en el DVD ahí ahí ya quedó en video 2 y lo pasaré con el switch al audio auxiliar y aparte de ello la consola nos quedará para ver lo que ocurre en la consola ver y escuchar y a través de los cables de audio y video auxiliares conectarle un DVD o Xbox un dispositivo de audio y video y así poder disfrutar plenamente la consola nos ahorraremos un gran paso llamémoslo así bueno y aquí una película leyendo de nuestro DVD ya con eso nuestra consola es completamente portable y no solamente sirve para jugar con ella sino para colocarle otra entrada de audio video por las bananas que tienen la parte posterior y todo seguirá normal seguirá usando su rítmico en amplificador todo podemos ver la imagen es muy buena y no olviden votar comentar suscribirse a mi canal al de DJ Gerard 1281 y bueno recibo comentarios los controles originales y el primer control con el puerto USB adaptado para poderlo conectar ya sea en la consola o en el control directamente y aquí yo puedo volver al Xbox otra vez el audio video del Xbox y volverá lo que pasa en el Xbox ya esto vendría siendo todo no olviden votar comentar suscribirse a mi canal al de mi recomendados hasta la próxima buena suerte y sigan jugando con sus bots y sigan jugando y sigan jugando y sigan jugando